¿Qué es la inteligencia de la inteligencia de México? Trabajadores de inteligencia de México sufrieron en carne propia la brutalidad policíaca. Fueron reprimidos de manera ilegal, golpeados con salvajismo y trasgrediendo a todas luces sus derechos. ¿Qué tipo de policías tenemos en Cancún que son capaces de golpear a una persona de la tercera edad que estaba indefensa y después ir a tirarlo al camellón? No se vale. ¿En manos de quién está nuestra seguridad en Cancún? Soy Sergio Masté, para Grupo Contrapunto. ¿Cómo están deteniendo? ¿Cómo están golpeando a un trabajador? ¿Cómo lo están golpeando prácticamente? ¡Ya lo agarramos! ¡Ya lo agarramos! ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¿Puede respirar? ¿Puede respirar? Si no puede respirar. Vamos. Ahorita lo van a atender. Ahorita lo van a atender. Creo que ya no está ahí a parte. Apóyame, lo dejo. Ahí lo pasaron del camión. Vente, apóyame. ¡Apóyame! Ahorita lo van a atender. ¿Están aventándole piedras? De qué lado le puede caer una. Voy a necesitarme apoyen. A ver, vamos a cargarlo ante todos. ¡Ey! ¡Ya dejen de grabar y ayuden! ¡Van! ¡Tiene su quita! ¡Puedo daros al servicio médico!